Y ya empezamos con toda la información, le damos la bienvenida primero a Marians, que se acomoda en los estudios cada vez más tecnologizados de Radio Rebelde, con los super micrófonos que tenemos nuevos, que realmente son muy bonitos. Y la primera nota tiene que ver con la cuestión fundamental del LOFER, la lucha contra la existencia de presos políticos en la Argentina, con la necesidad de modificaciones en las cuestiones institucionales y judiciales, y para eso tenemos una comunicación, estamos comunicados con el abogado Luis Paz, con quien hemos hablado muchas veces, él es parte del equipo jurídico que toma la defensa de la compañera presa política Milagro Sala, así que le damos la bienvenida una vez más aquí a Aligarme Amor, el programa de la Liga, doctor Paz, Luis, muy buenos días, Olivier Rebursen es mi nombre, y junto a Marians Fonson los saludamos para Aligarme Amor, el programa de la Liga Argentina por los Hechos Humanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Olivier, Marian y a todo el equipo de la radio. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Luis, bueno, pensábamos con Elisa por dónde arrancar, si es primero volver a hacer una referencia nueva al tema de la cantidad de días que ya lleva Milagro Presa, y perseguida y sistemáticamente condenada por todo el sistema judicial jujeño, y también si podemos ahondar en qué medidas políticas están en danza para tratar de terminar con esto o para agravarlo desde el poder, ¿no? Mirá, ya vamos a cumplir dentro de un par de meses siete años de prisión preventiva, en el caso de Milagro particularmente, y en el caso de Patricia Cabana, Diablito Altamirano, Cacho Sibila, compañeros que aún continúan presos, más de seis años de prisión preventiva. A ver, qué decirte que no conozcamos y que no estemos en la permanente lucha por la libertad y tratar de modificar un poco el sufrimiento, hostigamiento y la permanente batalla que tenemos con el gobierno de la provincia de Ujú y contra Gerardo Morales concretamente, que no lo hayamos hecho, que no lo hayamos intentado, pero siempre tengo una mirada hacia lo que viene, hacia el futuro bastante pesimista. Vos sabés muy bien, sabés la audiencia, la situación de Milagro se agrava constantemente, es necesario recordar que en febrero del 2016 el periodista Horacio Bervis, que le hizo una nota al gobernador Morales y en aquel momento le prometió a Milagro 60 causas penales, hoy vamos traduciendo esa expresión en 17 procesos judiciales en distintas etapas. Estamos transitando al día de la fecha el séptimo juicio oral y público en una causa que la trae imputada a Milagro a partir del año 2017, cuando esa causa había sido clausurada, había sido sobreseída a las personas que estaban imputadas en ese momento y archivada esa causa, pero aparece como siempre un testigo que le involucra a Milagro en alguna instancia de esta investigación y resulta que ahora Milagro es la determinadora de una sustracción y de la destrucción de un expediente judicial. Testigos que, sorpresivamente, entre comillas, después aparecen como claramente financiados por Morales, vinculados a su estructura política y a su poder, y partes, incluso algunos, muy atados al Poder Judicial de Jujuy, ¿no es cierto? En el caso particular de esta causa, concretamente, el único testigo de cargo que hay contra Milagro es un testigo estrella que le decimos nosotros, pues estuvo transitando ya la cuarta causa donde es usado como testigo. Alejandro Pilo Mansilla, en algún momento fue integrante de la Juventud de la Tupac Amaru, en el año 2010 renuncia, arma su propia organización, al poco tiempo es detenido como consecuencia de haber cometido una serie de delitos, aberrantes por ciertos, que estuvo preso en la cárcel federal de Güemes, en el año 2017 recupera la libertad, y a partir de ahí comienza su derrotero en involucrarse personalmente en las causas contra Milagro. En la causa de los huevos, la primera causa y con condena, pero hoy anulada, contra Milagro, en la justicia federal, nosotros descubrimos, entre otras cosas, que los testigos eran empleados de Gerardo Morales. Casualmente este nuevo testigo y en esta causa también volvimos a descubrir que sigue siendo empleado de Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy. Sin embargo, nada de esto conmueve al Poder Judicial de Jujuy. En esta misma causa, el primer testigo que es citado por la Fiscalía, resulta que en su declaración depone que estaba ahí a los efectos de voltear al abogado Bellido, que en ese momento estoy citando textualmente, ¿no? Voltear al abogado Bellido, que es uno de los abogados que está imputado y procesado junto con Milagro. Tras cartón de esa declaración, este abogado, Alberto Bellido, es citado a la oficina del titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, estoy hablando del doctor Sergio Lelo Sánchez, y en esa oficina, junto a los fiscales que están participando de este juicio, le hacen un ofrecimiento para, entre comillas, despegarlo de la causa, pero que pida que este testigo que había depuesto anteriormente no siga hablando en los medios nacionales. claramente una extorsión y un ofrecimiento de solucionarle la situación procesal por parte del Ministerio Público de la Acusación, le proveyeron de documentos a esta persona procesada a los efectos de que pueda liberar su situación dentro del juicio. Todo esto ocurrió el 18 y el 19 de agosto del corriente año, a partir de ahí en adelante venimos todas las semanas citados a juicio y suspendidos por razones de salud de este abogado que tuvo un infarto en medio de una audiencia, estuvo una operación al corazón en el mes de septiembre y actualmente está en proceso de recuperación, pero no puede asistir a los juicios por recomendación de su equipo, de su médico, el médico que lo operó del corazón. Luis Paz, con quien estamos dialogando, es abogado del equipo en defensa de los presos y presas políticas de Jujuy. Quería preguntarle cómo está Milagro al día de hoy de salud, ¿no? Hablando, pensaba en estos 7 años y también, bueno, de paso le pregunto sobre la situación en Jujuy con respecto a esta decisión de cambiar o reformar la Constitución, que eso se aprobó, lo que se tiene que aprobar ahora es ver cómo se reforma esta Constitución y qué elementos se le incluyen o se le quitan, ¿no? Además del desdoblamiento de las elecciones que tiene pensado Gerardo Morales. Bueno, respecto a la primera pregunta, Milagro, como todos sabemos también, viene atravesando problemas de salud y problemas psicofísicos básicamente, no solamente por el encierro y por el hostigamiento permanente, por la permanente amenaza de trasladarla a la cárcel común, como pide el Ministerio Público de la Acusación, sino por la gran cantidad de, entiendo yo, cargas que tiene Milagro y que intenta desde el mismo encierro domiciliario intentar solucionar y ver los problemas que estamos pasando muchos de los jujeños y que ella, habiendo sido una militante y una mujer tan activa en el campo popular en la provincia de Jujuy, hoy está como atada de pies y manos para intentar darle una mano a la gente aquí en Jujuy. Milagro está complicada de salud. Y respecto de la segunda pregunta, en el marco del pedido de reforma que hizo el gobernador de Jujuy, y ciertamente se aprobó en la legislatura una ley de la necesidad de la reforma, pero en esta última semana, cuando se le agotaba el plazo al gobernador para hacer la convocatoria y para llamar a elecciones constituyentes, luego de seguramente haber recibido noticias de sus órganos de información y de sus órganos de prensa, que la población y la mayoría de la ciudadanía de Jujuy no estaba de acuerdo con este intento. En una conferencia de prensa postergó el llamamiento este para, es probable que sea entre febrero y mayo del año próximo, junto con las elecciones generales. Como vino haciendo todo este último tiempo, desdobla las elecciones nacionales de las provinciales, y en las elecciones provinciales intentará ser llamado a elecciones constituyentes. Hubo un rechazo mayoritario de la población de Jujuy a que esta reforma se haga, y estas elecciones de constituyentes se hagan rápidamente, como lo había propuesto el gobernador en Jujuy. Los problemas de la ciudadanía, como la mayoría del país sucede, son otros. La gran desocupación que hay en la provincia de Jujuy, la gran desigualdad que hay en la provincia de Jujuy, los salarios de miseria que están pagando a los estatales, la falta de paritarias, entonces los problemas reales de Jujuy son otros. Y que eso se ha visto reflejado en estas encuestas, en estos informes que recibió el gobernador últimamente, lo que hace que postergue esta inquietud que tenía él de reforma. Esa reforma concretamente apuntaba, yo lo tengo como dividido en tres capítulos, en general la reforma apuntaba claramente un retroceso en las políticas sociales, políticas y financieras de la provincia, un retroceso muy grave porque incluso hay capítulos que desconocen la existencia de la constitución nacional y los derechos que están consagrados en la constitución nacional. El segundo capítulo, o la segunda parte que yo tengo como identificada, es un grave retroceso en las garantías democráticas, puesto que prohíbe claramente el derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta. Esto que nosotros venimos denunciando constantemente, desde el 2016 en adelante, Morales los quiere institucionalizar a través de la reforma de la constitución de Jujuy. Y finalmente quiere darle un marco de legalidad a las instituciones que ha creado desde el 2016 en adelante, como por ejemplo el Ministerio Público de la Acusación, que es un órgano extrapoder, que no forma parte del diseño constitucional actual de la provincia de Jujuy, y con eso estaría dándole un marco de legalidad, e institucionalidad a este órgano dedicado a la persecución de opositores políticos. A todo esto la población de Jujuy le dijo que no, y ha sido postergado el llamado a constituyentes. Veremos qué pasa el próximo año. Claramente, esto último es importante, porque bueno, es por lo menos un nivel de conciencia en poner un límite a Morales. ¿Crees, Luis, y para ir cerrando la nota, que esto va a significar una posibilidad con todas las dificultades que tanto vos como muchísimos de nuestros invitados y entrevistados sobre el tema nos han manifestado, de lo difícil que es hacer política y movilizarse y manifestarse sin ser víctima de la represión en Jujuy? ¿Pensás que puede significar un grado de despertar las masas por abajo para enfrentar a Morales y para cambiar la situación terrible que se vive en esta provincia? Mira, evidentemente la movilización popular tras el anuncio del llamado a elecciones constituyentes implicó claramente un despertar, ¿no? Hay como un horizonte nuevo. Yo apuesto a que esto continúe de esa manera, espero que las bases sigan movilizándose. Ahora de la dirigencia espero muy poco, ¿no? De la dirigencia opositora en la provincia de Jujuy. No está a la altura de las circunstancias. El marco de unidad en la provincia de Jujuy es muy dificultoso. El peronismo está explotado en 28.000 partes. La conducción del peronismo claramente mantiene una sociedad política, financiera, económica, con el gobierno de Jujuy. Por lo tanto, yo espero que el resto de la ciudadanía, el resto del ciudadano a pie y el resto de las bases sociales, populares, políticas, sindicales que hay en la provincia de Jujuy continúen en este estado de movilización y que se lleven por puesto por delante a la dirigencia que no está haciendo lo que tiene que hacer y que claramente ha indicado que el rumbo es otro. Totalmente. Ojalá que así sea Luis Paz, abogado, miembro del equipo jurídico de Milagro Sala y de los demás presos políticos en Jujuy. Muchísimas gracias por esta nueva participación en el programa y obviamente este micrófono siempre a tu disposición. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo por esta nueva invitación. Un abrazo. Un abrazo.